En el libro de Habacuc capítulo 2 el verso 1 dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentira aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece y dice ahora más el justo por su fe vivirá el que no tiene fe se enorgullece el que no tiene fe su alma no es recta y se enorgullece. Pero el justo por su fe vive el justo por su fe vive es nuestra fe la que nos sostiene es la que me hace vivir a través de todos los tiempos. Cuando miramos el libro de Habacuc capítulo 2 estas palabras suenan bien bonita en el libro de Habacuc pero como te he dicho te voy a decir 10.000 veces en la iglesia cada verso toma valor cuando tú entiendes el contexto en el que el verso se dice. Oh qué bonito suena el justo por la fe vivirá qué bonito suena cuando después dice aunque la vid no produzca aunque no haya fruto con todo qué bonito suena y la gente que critica a los de la super fe toman esos solos versos y los sacan aparte y de eso hacen toda una enseñanza para criticarnos para decir que tenemos que estar contentos y alegres en medio de la crisis. Pero en realidad el contexto que Dios le habla o que Dios a través del cual Dios le habla a Habacuc es un momento de crisis es un momento de dificultad el pueblo estaba viviendo uno de los momentos más duros y Dios le dice al profeta oye bien escribe la visión muéstrasela a todo el mundo porque aunque parece que yo no voy a cumplir mi palabra la voy a cumplir la voy a completar y dile a todo el mundo que se prepare dile a todo el mundo que esté listo dile a todo el mundo que le muestre al mundo entero lo que yo he dicho que voy a hacer porque mi palabra se apresura a cumplirse por eso dice el justo por la fe vivirá y el tema principal de Habacuc son dos cosas la fidelidad de Dios en cumplir su promesa y un pueblo que vive confiando en la fidelidad de Dios de que él cumplirá su promesa a pesar de la catástrofe que estaba viviendo esos son los dos temas principales de Habacuc. El justo por la fe vivirá era para darle a los creyentes la seguridad y la certeza en aquel tiempo de a pesar de la crisis que estaban viviendo a pesar de la dificultad que estaban experimentando Dios les iba a dar la victoria que la fidelidad de Dios se iba a mostrar en sus vidas y hoy tú también tienes que creer en esa fidelidad a pesar de lo que esté ocurriendo a pesar de lo que pueda venir la iglesia se debe caracterizar por ser una iglesia que conquista gente que está dispuesto a meterle mano a lo que sea gente que está dispuesto a meterle mano a los problemas gente que está dispuesto a decir no importa lo que pase no importa lo que ocurra voy a seguir hacia adelante voy a seguir confiando voy a seguir creyendo cuando me vaya de esta tierra vía como sea que me vaya me voy creyendo hasta el último momento nunca conformándome con el estatus quo de nuestra sociedad el justo por su fe vivirá allá otros que dicen que se acabó nosotros en esta iglesia decimos nuestro mensaje es uno muy diferente al de otros lugares yo no pienso que esto se va a poner peor yo pienso que esto se va a poner mejor la biblia dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios la iglesia gloriosa gente que se atreve a conquistar a este mundo para Cristo en el nombre poderoso de Jesús y la única manera de hacerla es por la super fe la única manera ahora veamos por un momento algo muy importante veamos por unos instantes lo que yo le llamo la evolución de la fe cuando hablo de la evolución de la fe hablo a través de la biblia veamos cómo se veía la fe en el antiguo testamento y veamos cómo se ve la fe en el nuevo testamento para dar el balance porque el antiguo y el nuevo cuando se combina nos muestra la verdadera manera de caminar en super fe en el libro en el nuevo testamento el apóstol Pablo utiliza la expresión de Abacuc en tres ocasiones en tres ocasiones Pablo utiliza el justo por la fe vivirá él saca ese pedacito de Abacuc y lo usa en tres ocasiones la primera vez que lo usa lo usa en el libro de Romano y en Romano Pablo dice que no es por obra la salvación sino que el justo por la fe vivirá esa expresión es la que hace que Martín Lutero rompa su relación con la iglesia católica en un momento dado que pensaban que era todo a través del sacramento de las obras y Martín Lutero dice no el hombre no es salvo por obra el hombre es salvo por la fe es por fe que tú eres salvo luego Pablo cuando va evolucionando lleva a la gente en Gálatas a entender que el justo por la fe vivirá pero en Gálatas no conecta la fe a la salvación conecta la fe a la justificación que es uno de los resultados de tu ser salvo cuando tú eres salvo uno de los resultados que ocurre en tu vida es que automáticamente eres justificado en inglés la palabra righteous que quiere decir right standing que quiere decir que estás parado a la diestra de Dios cuando tú eres salvo cuando tú tienes esa conciencia en tu corazón de que tú eres salvo te das cuenta que tú estás al lado derecho de Dios que tú estás sentado en lugares celestiales que tienes libre acceso y la única manera de tú entender eso es por la fe porque tu mente te condena tu corazón te condena por más que tú trates de librarte de la culpa naturalmente hablando no hay nada que tú hagas en esta vida naturalmente que te libre de toda la culpa de toda la condenación en la sangre de Cristo quien te hace una nueva criatura y te hace una persona justificada y te da esa confianza de acercarte a Dios porque tú eres justificado por la fe por lo que él hizo por ti en la cruz del Calvario pero luego Pablo va al libro de Hebreos y en el libro de Hebreos vuelve otra vez a utilizar esa expresión y digo Pablo porque se entiende que fue el apóstol Pablo aunque hay gente que batalla que no fue Pablo quien escribió Hebreos pero nada eso son batallas para otras cosas otro momento pero el que escribe el libro de Hebreos se entiende que era Pablo uno de sus estudiantes Pablo dice allí en esa ocasión el justo por la fe vivirá y lo habla en el contexto de los héroes de la fe y lo habla en el contexto cuando dice al pueblo hebreo en aquel tiempo le dice toda la gente que usted celebra toda la gente que ustedes admiran todo lo que hicieron lo hicieron por fe el judío tenía una tradición que nosotros como puertorriqueño a veces hemos perdido y es sentarnos con nuestros hijos a contarle las historias de nuestros pasados de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos porque no todos aquí tienen una herencia de fe y no tienen nada que mostrar por la fe entonces lo mejor que contamos es de Lebron James lo mejor que contamos de Michael Jordan lo mejor que contamos es de Tiger Wood y nos sentamos con nuestros hijos lo que mejor que contamos de los políticos pero tus hijos necesitan oír la herencia de fe que los ha llevado hasta el lugar donde están ellos en el día de hoy tus hijos necesitan oír como tu abuelito como tu abuelita se convirtió y como de la nada prosperó porque esa herencia de fe tiene que pasarse de uno a otro es la única manera que el evangelio va a seguir creciendo y nuestros hijos tendrán un punto de referencia y los hebreos se sentaban con sus hijos y le contaban las historias Moisés hizo esto Enoch hizo aquello Sansón hizo lo otro y el autor de hebreo le dice al pueblo hebreo en aquel tiempo recuerda que toda esa gente que tú celebra lo hicieron por fe David conquistó reinos por fe Sansón libró al pueblo de los filisteos por fe Abraham prosperó por fe fue por fe que lo hicieron porque lo que Pablo quería era que el pueblo entendiera que no tan solo eres salvo por fe no tan solo eres justo por fe sino que la única manera de vivir en esta tierra ahora es por fe cuáles son los dos extremos que hay de la fe donde nosotros tenemos que ver la evolución de la fe y engranar nuestro corazón hoy en el antiguo testamento en el antiguo testamento el pueblo judío el pueblo de Dios el pueblo de Israel en aquel tiempo veían la fe y veían veían la fe y veían la aprobación de su fe basado en el resultado externo en otras palabras Abraham prosperaba Abraham decía esto me lo dio Dios en aquel tiempo definitivamente andar en pobreza en maldición en esclavitud era una señal de que Dios no estaba contigo el pueblo de Israel cuando las cosas no le salían bien nunca culpaban a Dios nunca sin nomes aunque la aprobación era aunque la victoria la riqueza era señal de aprobación en su mente en su mente de que Dios estaba con ellos cuando algo salía mal Dios no era el culpable Dios no era el responsable mira que interesante lo que pasa es que esa fe tiene que evolucionar esa fe tiene que evolucionar porque la realidad es que cuando vamos al nuevo testamento no son mis circunstancias las que determinan mi fe ni aprobación ni mi salvación entonces ahí que vamos al nuevo testamento en el nuevo testamento cuando Cristo viene muere por nosotros la cruz del calvario se abre un nuevo concepto una dimensión más grande donde el sello de que Dios está conmigo no es mi dinero no es mi prosperidad es el Espíritu Santo que está dentro de mí es la promesa de salvación que está dentro de mí por eso cuando uno no tiene todavía puedo decir soy bendecido porque yo no soy bendecido porque tengo soy bendecido porque lo soy porque él vive dentro de mí porque él está dentro de mi vida así que un fracaso no dice que Dios no está conmigo un momento de escasez no dice que Dios no me va a acompañar que Dios me ha abandonado por eso era que Pablo decía sé estar contento en mucho y sé estar contento en poco y todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando tengo poco todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cuando tengo mucho no dependo de la riqueza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti por eso deja tu like en este video suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones